Los días, porque ya el Señor lo permitió, estamos de pie, podemos ver, podemos oír, podemos parpar y podemos disfrutar todo lo que nos brinda la naturaleza. Gracias por estar aquí. Son ustedes las personas más importantes para nosotros en este evento. Gracias. Gracias. Dar la bienvenida formal a las personas que se van a encargar de multiplicar este taller a los equipos de elección y a los técnicos distritales. La bienvenida a nuestro señor director Ramón Antonio Solano, a la licenciada Juana Pérez Bayán, a Gerson Fría y a Elija que estarán con nosotros y con nosotras compartiendo este grato momento. Nuestro taller se titula o nuestro encuentro, Introducción a los Criterios Metodológicos CAAT y a la Guía de Audioevaluación un premio nacional y prácticas provisorias a la calidad de los estudiantes. No confundir CAAT terminado 10 con CAAT terminado 10. Sabemos qué significa cada uno, ¿verdad? Es lo primero. El propósito de este encuentro es profundizar los nuevos criterios y subcriterios que conforman la metodología CAAT, marco común de evaluación. Eso es lo que significa CAAT, aunque esté en inglés, marco común de la evaluación. Formalmente vamos a dejar iniciada la actividad y vamos a llamar a la hermana Ana Orfiliano, Ceciliano Padilla, para que nos ponga en contacto con el que permitió y va a seguir permitiendo que este día sea grato. Sí, eso que de verdad cuando llegamos al final del año, la palabra que podemos decir es gracias. Gracias, gracias porque como Ministerio de Educación, como regional, como distrito, como centros educativos, como nos dice la palabra, hemos sido siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer y Dios nos lo ha permitido. Vamos a pedir para este momento mucha bendición. Sabemos que nos hemos esforzado y todos luchamos por hacer todo bien hecho. Se nos va a hablar de premio de calidad. Luchamos por la calidad. Y por eso le decimos, Padre de la Gloria, gracias por permitirnos trabajar en este proyecto de educación. Gracias por luchar por la calidad educativa de nuestro distrito, de nuestros centros educativos. Haz que siempre luchamos por hacer crecer a esas personas que tú nos confías. Niños, jóvenes, compañeros docentes, compañeros de equipo. Haz que este taller nos ayude a encontrar luces, a buscar claridad, para seguir perfeccionando esta área tan hermosa que tú nos has confiado, que es la educación. Todo esto, lo que ha ido en nuestros corazones, los proyectos que tenemos en nuestras manos, los proyectos del Ministerio de Educación, te lo presentamos aquí, con la oración tan hermosa que tú nos diste para que siempre te invoquemos. Y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga sed tu voluntad en la tierra como en el cielo, dándonos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la infección y díganos el mal. Amén. Y que esto sea en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.